Hoy es un día muy especial, es un día donde lamentablemente se cumplen seis años del cierre de RCTV. Fue ese mismo año cuando se cerraron 32 emisoras de radio en diferentes partes del territorio nacional. En una de esas emisoras estaba Magazine CNB, el origen de Aló Ciudadano. Se trataba de un gobierno arrogante que había ganado las elecciones y para ese entonces se hablaba de la hegemonía comunicacional. Esa arrogancia, esos cierres, ocasionaron una reacción por parte del pueblo venezolano. Y cuando vino las elecciones de la reforma constitucional, el gobierno perdió las elecciones. Con el tiempo, la hegemonía comunicacional lo único que ha demostrado es que los sistemas públicos de comunicaciones tienen poca recepción por parte del público en general. y no responde a las aspiraciones del pueblo. Por otra parte, quien ocupó el puesto o pretendió ocupar el puesto de RCTV es prácticamente una televisora clandestina. Las imposiciones no gustan, y el pueblo venezolano tiene un gene muy importante, que es la diversidad. El 14 de abril de este año presentó un país partido en dos mitades. Y la mayoría de los venezolanos buscando una reconciliación. Buscando las áreas comunes. Desde esta tribuna, una vez conocidos los resultados electorales del 14 de abril, me he abocado a buscar entendimiento entre las partes. Diálogo, reconciliación, reconocimiento mutuo. Porque es el signo de los tiempos. Es el signo de los tiempos que vivimos. El país se agotó ya de la continua confrontación porque los problemas que enfrentamos son problemas que exigen el entendimiento entre los venezolanos. Y lo he tenido en la mayoría de los editoriales como un norte. Y seguiré insistiendo en esto porque creo que es una exigencia nacional. Bueno, cuando Guillermo Zuluaga me solicitó que acompañara el nuevo proyecto de una nueva Globovisión, ese proyecto tenía unas líneas muy claras. Ir a un medio comprometido con la información plural, plural. Y que como toda empresa, entra en una revisión de programación adaptada a las nuevas realidades tecnológicas y de la teleaudiencia. Le dije a Guillermo que sí. Estoy al servicio de Globovisión. Globovisión me duele y me ha dolido mucho. Me he comprometido hasta los tuétanos con esta empresa, con sus trabajadores de cualquier nivel. No son solamente los periodistas o los ejecutivos de cualquier nivel. Esta empresa se aboca a esa tarea. Esa tarea no es fácil y es complicada. Todo cambio es difícil. Los últimos años las realidades del país demandaron y exigieron de Globovisión otra tarea. Otra tarea. Pero la de este momento siento que es diferente y por eso me he comprometido. Le dije a la Junta Directiva, porque yo solamente soy un director externo, no soy propietario de ninguna acción, les dije que les pedía tres meses, porque no sé si tendré la fuerza suficiente para enfrentarlo. Entiendo mi papel no como un mediador, sino como alguien que conoce esta empresa, que conoce a la gente que trabaja, que tiene más o menos algo de experiencia en trabajos tanto de televisión como de radio, como en prensa escrita. En una empresa de comunicación no tiene cabida la censura y mucho menos la autocensura. En esta empresa, como toda empresa de comunicación, el centro, el meollo es la noticia. El centro es la noticia. Sé que en el país hay un desbalance informativo y los medios públicos solo se han convertido en propaganda y descalificación. pero no puede ser Globovisión la trinchera de enfrente que sostenga o mantenga los mismos vicios que tenemos enfrente. el país nos exige algo diferente en esta oportunidad. Hay una nueva realidad en el país, insisto, y el medio debe responder a ese escenario. Debe servir para unir y no para separar. dividir o fracturar la sociedad venezolana. Así como cada comunicador debe responder a sus principios y valores. No son propagandistas y nadie nunca yo le pediría que renuncie a sus principios y a sus valores. Y si algo de esto ocurre, por favor, búsquenme y tenga la seguridad que estaré a su lado. Cuando yo acepté este proyecto lo dije muy claro a la nueva junta directiva. Yo no tengo ya ni edad ni tiempo para segundas intenciones. creo en Venezuela primero y mi compromiso ha sido y es con todos los que nos ven y los que nos escuchen a través de RCR 750. Haré todo lo posible por mantener a Globovisión unida y de no poderlo hacer simplemente me voy. Tan simple como eso. Han habido malos diría la palabra más adecuada malos entendidos han habido líneas cruzadas y confianza que a través del diálogo superemos esto. ¿Por qué estoy haciendo esto público? Porque ustedes son los principales accionistas de Globovisión y a mis compañeros de trabajo les pido no tomar decisiones apresuradas. No responder emotivamente. Evitar la acción y la reacción y pensar un poco más serenamente. Creo que podemos ir a este nuevo reto que nos demanda Venezuela y que podemos tener siempre presente lo que establece la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Artículo 11. La libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. por consiguiente cualquier ciudadano puede hablar escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Y por supuesto la declaración universal de derechos humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. aunque no sea mi responsabilidad yo le pido disculpas si ha habido algún procedimiento no correcto o si ha habido una transgresión. Si consigo que es una política sistemática lo cual a este momento no lo creo pero si lo descubro tengan la seguridad que vendré aquí y se los diré. Depositen lo que han depositado estos últimos 20 años confianza en Globovisión en generaciones de periodistas que se han formado de los cuales me siento muy orgulloso de técnicos que van creciendo hoy le he echado broma a uno de los que nos acompaña aquí ya sigue subiendo ya le dije ya estás pretenciosa ya estás en otra posición de la gente de todos los departamentos que hacen causa común con Venezuela y con la audiencia ha habido errores si los ha habido ha habido precipitaciones si si la ha habido vamos a detenerla vamos a tenernos confianza ya no responder a segunda intenciones mi palabra sirve para algo debe servir para lograr la unidad para contribuir a ser este país más democrático estos sitios están para cualquier que haga vida política en el país cada quien tiene su percepción pero esto que está aquí de seis años de radio caracas televisión marca el día marca el día de hoy que se consiguió con este cierre gente desempleada ventana cerrada que se consiguió que hay queja miren este titular que está aquí este que está aquí del universal se puede leer a ver ayúdeme director por favor maduro medios silencian y censuran noticias sobre el plan patria seguro y quien habla controla los medios de comunicación público donde viene la queja a los medios privados porque porque tienen la autoritas y que es la autorita el reconocimiento que dan ustedes porque por la veracidad porque el periodista chequea y vuelve a chequear la veracidad periodista periodista no está para hacer propaganda del gobierno y el gobierno tiene que entender eso señores espero que sigan confiando en Clovovisión yo confío en su personal en su periodista y confío en la audiencia de Glovovisión de Glovovisión de Glovovisión